Buenas noches, vamos a empezar la clase. Eh ya están viendo mi pantalla. El día de ahora vamos a ver uno de los temas más chéveres que tiene. Permítanme. Ok, pensé que me había equivocado. El día de ahora vamos a ver uno de los temas de Excel que se llama formato condicional. No sé si alguien ha escuchado el formato condicional o lo ha visto. El formato condicional específicamente nos va a ayudar, nos va a servir para que tomando en consideración el contenido de la celda, ya sea un valor, una palabra, nosotros vamos a poder colocarle, disculpe la redundancia, un color, un relleno, un tipo de letra, un tipo de fuente. Por eso se llama formato condicional. Porque vamos a colocar, vamos a escribir, vamos a definir una condición para que me afecte varias celdas, para que me afecte en rango de celdas. Por eso es que se le llama formato condicional. El documento que tenemos enfrente, que dice ejemplo específicamente, es con el que, con el cual vamos a ir trabajando. Les pido por favor, encarecidamente, que vayan a la parmilla para poder avanzar, para poder explicar cada uno de los ejemplos. Porque vamos a empezar con ejercicios sencillos y en la medida que va pasando el tiempo vamos a ir a procurar terminar todos los ejercicios. Vuelvo y repito, los ejercicios son para ustedes, los ejercicios son para que ustedes practiquen en su casa y vayan tomando velocidad en lo que vamos haciendo. El formato condicional nos debería de ayudar a hacer recordatorios por medio de colores de algunas actividades, buscar un registro específico. Esta base de datos que tenemos acá, creo que es pequeña. Sí, solamente son 40 registros. Vamos a empezar. Lo primero es estar acá en inicio. Lo segundo es estar buscando acá el formato condicional. El formato condicional tiene todas estas reglas, todo esto por defecto, pero siempre vamos a empezar nosotros con nueva regla. Cuando yo le digo nueva regla, yo debo de saber esta pantalla, qué es lo que yo voy a ir buscando. Acá están todas estas opciones y dependiendo de la opción que elija, así van a ver otras opciones. A veces me va a ayudar el que yo vaya leyendo todo esto. Y a veces solo va a ser que yo ande de un lado para otro. Por eso es fundamental ir conociendo algunas de las opciones que tenemos. ¿A dónde me fui? Inicio, formato condicional. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo agregar un formato condicional a la fecha de ingreso y al stock. Y esta última será de tres colores. Entonces acá está la fecha. Voy a hacer clic sostenido. Está abajo. Y aquí está. Me vengo a formato condicional. Espero que todos se hayan marcado desde la primera fecha hasta la última. Nos venimos acá a formato condicional y me están hablando de una escala de colores. Le voy a decir aquí nueva regla. Al elegir nueva regla. Y acá están dos colores. Vea el color más bajo y vea cómo va a ser el color más alto. Le voy a decir aceptar. Ya vamos a ver qué va a ser esto. Fíjese, vamos a quitarle el selección. Y a medida que va acercándose, digamos, a final de año, agosto, bien, perdón, julio, julio, junio, mayo. Entonces, dependiendo de la fecha que usted elija, perdón, dependiendo de la fecha que tenga la la celda, así va a ser qué tan cómo le podemos, qué tan encendido va a ser el color. O qué tan pálido va a ser el color. ¿Qué fue lo que hice? Fácil, lo elijo. Formato condicional. Nueva regla. Y elegí el printer. Porque ahí solo me dicen que le coloque un formato condicional. Acá le coloque en base a estos colores. Pero usted viene y me dice que no le gusta este color. Cambiémosle. Hago clic acá donde dice color. Le vamos a colocar este azul y acá le vamos a colocar este verde. La combinación es muy bonita que se diga, pero como uno es el que manda, al decirle aceptar. Miren, acá está. Estamos. Parece que me sirve el formato condicional. Acá solo me están diciendo que le coloque a la fecha. Ahora, vamos a colocar acá. Pero me está diciendo de que este sea de tres colores. Formato condicional. Nueva regla. Y acá elijo siempre el primero, pero en escala de colores voy a elegir tres colores. Si se da cuenta, al elegir el de dos colores, me lo cambié acá. Y el de tres colores me lo cambié acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que es un número, que el valor más bajo es esto y el más alto va a ser esto. Vamos a ver qué sucede. Miren. Entre más alto es el valor, más verde se va colocando. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Buenas noches, don Melvin. Me conecté un poquito tarde. ¿Me puede retroalimentar? No, lo único que estamos haciendo es trabajando con el formato condicional. Ahorita solo hemos visto uno de tres colores y uno de dos colores, tanto para la fecha de ingreso como para el stock. Al stock, de acuerdo a la instrucción, le colocamos uno de tres colores y ahí vemos que entre más se aleja, mejor bien dicho, entre más elevado es el número, más verde se está colocando. Solo eso hemos visto. No se ha perdido de gran cosa. Ya vamos a ver los siguientes, porque ahí hay uno que dice barra de datos, ya vamos a ver dónde está. Hay uno que dice ejercicio varios y vienen una serie de preguntas que ustedes van a tratar de ir resolviendo uno a uno. Pero ahorita no se ha perdido de gran cosa. Lick, tengo una preguntita. Sí, señorita Imelda. ¿Dónde voy a ver que me perdí de eso? Este, el número para que sea más verde y el otro sea un poquito más pálido. Si se da cuenta, cuando usted elige, vamos a elegir acá. Se viene acá, formato condicional, nueva regla. Bueno, vamos a darle a nuestro autor de reglas y la voy a eliminar. Creo que vamos a eliminar esto. Bueno, vamos a eliminar las dos. Bueno, esta la me eliminé. Ok. Primero marco. Una vez que he marcado, me vengo para acá, para el formato condicional, y le digo nueva regla. Ahí me decía que era tres colores. Acá yo elijo tres colores. En lo que usted elige tres colores, automáticamente le cambia estos colores de una sola vez. De hecho, acá le dice que un percentil que es 50. Los percentiles son una notación, llamémoslo de esa manera, estadística. Ya, pero no tiene nada que ver con nosotros. Dejémoslo así. Entonces, entre más bajo, porque aquí le dice que el mínimo entre el valor más bajo, va a ser este color. Cuando llegue a un valor intermedio, va a ser este, y el más alto, va a ser este verde. Esto prácticamente es lo que a usted le indica las tonalidades de color. Le vamos a decir aceptar y vea ahora. El ochenta y uno, doscientos noventa y ocho, cuatrocientos seis, trescientos noventa y uno. Si se da cuenta, el trescientos noventa y uno no es tan verde como el cuatro cinco cuatro, ni con el cuatro, ni el cuatro cuarenta y nueve, ni con el cuatro ochenta y uno, ni con el tres setenta y cuatro. Esas tonalidades, la máquina los da dependiendo del valor que tenga la selva. Este valor es bajo. Sí, por eso le colocó ciento cuarenta y nueve. Pero fíjese que este encendido, digamos, de, digámoslo de esa manera, no es tan profundo como este cincuenta y ocho. Además, encendido este, que es, ahí es como le decía yo al inicio, solamente es que usted vaya eligiendo los colores que quiere, y entre más se acerca el número que usted ha dicho, en este caso el verde, entre más elevado es el número, más encendido va a ser el color. Sí. Sí, y ahora sí, gracias. Ok. Hagan, hagan clic acá en barra de datos. Vamos a ver otro. Vamos a trabajar siempre con el stock. Elijan todo esto, por favor, elijan toda la columna A, perdón, elijan toda la columna E, desde el primer número hasta el último. Me avisen cuando lo tengan. ¿Cuál? Ok. Una vez. Perdón. Ese es otro, otro. Sí, aquí abajo estamos en barra de datos. Vaya. Ok. Entonces, una vez que ya lo hayan elegido, se vienen otra vez acá a formato condicional. Acá dice nueva regla. En la nueva regla, si yo ando buscando una barra de datos, mire, pero es que aquí está. Sí, aquí está y aquí están los colores, pero quiero que vean esta, la parte nueva regla. ¿Por qué? Porque acá vamos a ir detallando algunos opciones que en el otro no me va a dar. Por lo menos acá dice según aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Ya vimos el de dos colores, el de tres colores, pero vamos a ver el de barra de datos. Si usted elige el de barra de datos, acá le dice cuáles son los colores que usted tiene. Va a ser automático o usted puede cambiar acá los colores. Vamos a ver qué hace el automático y mire acá. Entre más elevado es el número, casi me llena el contenido de la selva. Entre menos, entre el valor más bajo, me lo va aproximando. Todos estos datos que usted tiene acá, todos estos, la barra de datos, le va a llenar la selva dependiendo del contenido. Mire, mire este 443 y mire este 474, mire este 446. Entonces, si usted se da cuenta, algunos, como el 81, casi no tiene información. Cuando digo información, me refiero al dibujo, al relleno. Entre más alto es, el valor casi está llenando la selva. ¿Qué es lo que yo hice? Solamente colocarle una barra de datos. ¿Dónde? Acá en formato, nueva regla, acá en valores, aplicar formato a todas las celdas según su valor, hago clic acá y le digo barra de datos. Y ahí está. Ahora, si se da cuenta, acá dice mostrar solo la barra. Es eso. ¿Qué me quitaría este número? Miren. Me desapareció el número. Este, eso de quitar el número es un arma de doble filo, porque después me van a decir, mira ahí qué número era. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo qué número era. Y dependiendo de lo que usted vaya haciendo, así son las opciones que le van a ir apareciendo. Estamos. Entonces, acá nueva regla. Le coloco tres colores. Perdón. Barra de datos y le puedo volver a hacer clic acá. O en su defecto, administración de regla. Y si usted sabe cuál es el que necesita, le dice acá, editar regla, le aparece acá y acá dice mostrar los colores. Y ahí están los colores de nuevo. Formato, administración de reglas y aquí le van a ir apareciendo las reglas que estamos haciendo. Y esto es importante que usted en medio lo maneje. ¿Por qué? Porque con esto yo puedo eliminar las reglas, puedo editar o puedo crear una nueva regla. Pero para mientras, nos estamos yendo solo a administración, nueva regla. Para ir aprendiendo a crearlas e ir viendo un poco de las opciones que están en el formato de condiciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, muchachos? Activar el micrófono. Perdón, don Melvin. No, disculpe, era una parte. Ok. Perdón. Se le viene cortado, señorita Villal. Sí. 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 Que dice ella que no tiene mucha señal. Ok. Ella dice que tiene preguntas. Que les tienen que echar. Que les tienen que echar. Puede ver la clase junto conmigo. Perdón. Es que ella no tiene mucha señal, pero ya que ya está conectada, puede ver la clase aquí conmigo. Todos modos ya se conectó. Ella la va a poner como asistencia. Escriban en el chat que van a estar juntos. Para yo después. Bueno, escríbanlo en el chat que como la señal de ella está mala. Está activado. Perdón. Hola. 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 No sé por qué a ella se le oye este cortado. ¿Por qué no lo escribe en el chat? Tengo poca señal. No, ok. Pero. Ahorita lo voy a escribir. Escríbalo en el chat porque la hago entrecortada. A pesar de que está casi a la par de Don Melvin. O si gusta, se acerca más a la computadora de Don Melvin y lo habla. Ok. Continuamos entonces. Acá en el ejercicio varios vamos a tratar de hacer todo esto. Todo esto que nos están pidiendo lo vamos a tratar de trabajar con esta base de datos. Para marcarlo rápido, dependiendo de lo que nos diga, por favor, ubique el shift, el control y la flecha hacia abajo. El shift, el control y la flecha hacia abajo cuando yo se lo diga, por favor. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Eh, acá dice que es lo que vamos a ir haciendo. Acá vamos a trabajar ahorita con la hoja que dice ejercicio varios. Acá dice lo que vamos a trabajar. Entonces, para avanzar rápido, ustedes van a ubicar, por decir algo, esta celda donde yo estoy ahorita, en local. Me ubico acá donde dice abasto. Presiono el control, presiono el shift y la flecha hacia abajo. Vean qué es lo que hace. Ok, si yo les digo, si yo les digo a ustedes, acá dice que la columna categoría, todas las celdas que tengan TV. Me vengo a categoría y marco todo esto. Perdón. Marco todo esto acá en categoría. Si ustedes lo vienen haciendo así, se van a tardar un poco porque son 418 líneas. Si ustedes, si ustedes presionan el, se ubican acá en el inicio. Acá donde está la línea blanca, presionan el control, presionan el shift y presionan la flecha hacia abajo. Van a marcar toda esa columna. ¿Lo hicieron? Ok. Punto número uno. Vean acá. Váyanse a la columna vendedor. Váyanse a la columna vendedor. Donde está el primer vendedor. Sí. Marquen toda la columna. Marquen toda la columna, por favor. Como les acabo de decir, shift, control, fin. Perdón, shift, control, flecha hacia abajo. ¿La marcaron? Sí. Ok. Ahora, vengan a categoría. Vayan a categoría. Marquen toda la columna, por favor. Marquen toda esta columna. Marquen toda la columna. ¿La marcaron? ¿La marcaron? ¿La marcaron? ¿La marcaron? ¿La marcaron? Ya. Vaya. Se los estoy colocando acá. Para los que no están escuchando. Van a presionar acá en categoría. Me ubico acá en línea blanca. Presiono el control. Presiono el shift. Y presiono la flecha hacia abajo. Control, shift, flecha hacia abajo. Las tres teclas. ¿Qué les va a suceder esto? No es shift, control. No. Control, shift. Es indiferente. Es indiferente que usted presione el shift, presione el control. Es indiferente. Ya. Ok. Entonces vamos, vamos con esto. Ya aprendieron que con esto se marca rápido la columna. Y eso es lo que yo necesito, que marquemos rápido la columna. Entonces acá dice que la columna categoría, todas las celdas que tengan TV, el relleno sea gris. Entonces, categoría, que está acá, como, control, shift, flecha hacia abajo. Ahí está. Entonces me están diciendo que la categoría, todas las celdas que tengan TV, el relleno sea gris. Entonces, me vengo a formato condicional, le digo nueva regla y ahí me dice que la celda que tengan TV. Entonces, acá dice aplicar formato únicamente a la celda que contengan. Ah, esta es la que me está diciendo. ¿Por qué? Porque ahí se te ve. Pero dice valor de todas las celdas. Texto específico. Vamos a ver qué dice. Mire, acá dice que contiene. Le voy a escribir TV. Porque eso es lo que me están diciendo. Ahora, me dice que el relleno, relleno. Acá dice formato. Hago clic acá en formato. Miren, esta pantalla la vamos a estar trabajando hoy. Dice borde. No, no es borde. Es relleno. Gris. Acá están los grises. Si le interrompa, podría ir un poco más despacio. ¿Dónde se quedó? Dice aplicar formato únicamente a la celda que contienen. Acá está. Yo le puse texto específico y yo le puse. Que contiene. Ajá. ¿Te ve? Ya. Ahora formato. Espérame. ¿A dónde le ponemos? Ah, acá. Acá dice. Acá dice. Espérame, pero no. Acá dice. Si usted, si usted no ha elegido texto específico. Si usted no ha elegido que contiene. No le va a aparecer para que usted escriba TV. Aplicar formato únicamente a las células, a las células que conténgan. Ahí he elegido yo. Vaya. Ya va, ya va, ya va, ya va. Don Melvick, Don Melvick, Don Melvick. Acá, texto específico. Si usted nos dice, si no elige texto específico, no le va a aparecer que contiene. Ahora escriba TV. Ya lo puse. Gracias. Ok. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ahora váyanse a formato. Hagan clic en formato. Hagan clic en esto donde dice relleno. Y en relleno elijan un gris. ¿Cuál? El que usted quiera. Y acá le dice la muestra. Está así sin color. Cuando usted elija el gris de este, de la primera, y acá le aparece. En lo que usted haga clic en aceptar, le va a regresar a la pantalla anterior. Y acá está. Si yo le digo aceptar, aquí está ella. Mire, no me hizo nada. Tiene toda la razón. Empiece a bajar. Y mire, acá está TV. Siga bajando. Acá está TV. Todo lo que diga TV. Va a estar en un relleno gris. Todo lo que está en TV. Todo lo que está en TV va a estar en el relleno. Sí, ahí está. Y hubo. Estamos. ¿Quedó claro? Yes. Ok. Ahora, vayan a vendedor. Marquen toda la celda. Toda la columna, por favor. Marquen toda la columna. Ok. Ahora. Una vez que han marcado toda la columna. Acá dice. Todos los apellidos que tengan M. Todos los apellidos que tengan M. Que la fuente sea negrita, cursiva y el color celeste. Fíjense que acá ya me está cambiando. Fuente, negrita y cursiva y color celeste. Que tengan M. Que tengan M. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis en que tengan M? Porque no importa dónde esté la M. Debe de ser negrita, cursiva y de color celeste. ¿Dónde me voy? Acá. Formato condicional. Nueva regla. Y elijo el segundo. Aplicar formato únicamente a las celas que contenga. Una vez que usted haya elegido esto. Por favor. Acá. Valor de celda. Texto específico. En texto específico. Dice que contiene. ¿Qué voy a escribir acá? ¿Qué me están pidiendo? Que todas las. Todos los apellidos. Todos los vendedores que contenga M. Que sea negrita, cursiva y celeste. Entonces acá voy a escribir la M. Escriba por favor acá la M. Ahí está. Y escribir la M. Y ahora haga clic en formato. Al hacer clic en formato. Le va a aparecer otra vez la pantalla. Pero esta vez aparece en relleno. Ya. Mire. Formato. Y me aparece en relleno. Yo no lo quiero en relleno. Me están diciendo fuente. Acá dice fuente. Acá dice negrita. Y aquí dice cursiva. Mire. Acá dice negrita. Y aquí dice negrita cursiva. Y me están pidiendo. ¿Qué color? ¿Qué color están pidiendo? Negrita. Celeste. Celeste. Celeste, ¿verdad? Acá dice color. ¿Qué voy a elegir? Celeste. Mire. En lo que usted le diga aceptar va a regresar a la pantalla anterior. En lo que usted le diga aceptar va a regresar a esto y todo. Los nombres de vendedor que contiene M. Van a ser celeste. Acá está. Mire. Mire acá. La M está en medio. Sí, pero usted dice que contiene. No le está diciendo que sea el inicio, que esté al fin. Que contenga. Y acá va otra vez. Mire, a Gómez está hasta el final. Casi al final. Este está casi al inicio. Este está al inicio. ¿Vamos bien? Todo bien, Lino. Ok. Vamos al otro. Regresen a categoría. Coloque un relleno verde a todos los que terminen con blanca. Traten de hacerlo ustedes solos. Si alguien se queda, me avisa y que le ayude. Regresen a categoría. Marquen toda la columna y traten de colocar un relleno verde a todos los que terminan con blanca. Van a seguir trabajando con el que estábamos trabajando en este momento. Con un texto específico. Solamente que ahora que termine con blanca. Y que el relleno sea verde. Me avisan cuando lo hayan terminado, por favor. Los que terminan con blanca, ¿verdad? Sí. Solo ponemos blanco. Blanca, blanca, no blanco. Blanca. Que el relleno sea verde. El teclado. Ya estuvo. ¿Funcionó? Sí. ¿Les dejó todo lo que era línea blanca en verde? ¿Relleno verde? Sí. Ok. ¿Alguien más que le haya funcionado? Ya. Ya, ya está. Ok. Denme un momento. Se me desconectó. ¿A quién se le desconectó? ¿A quién se le desconectó? A mí se me desconectó la clase de la plataforma y he vuelto a empezar de nuevo. Ok, don Isaac. Elija todo lo que es categoría. Elija todo lo que es categoría. Colóquele un relleno verde a todos aquellos que terminen con blanca. Mientras don Isaac termina, hace el que diga categoría blanca. Los demás, por favor, traten de hacer el de vendedor. Que dice a las cerdas que están en blanco, colóquele un relleno morado. No, ya, ya, ya lo tengo ya con él, con él. ¿Le funcionó don Isaac? Don Isaac le funcionó. ¿Lo pudo hacer? Don Isaac le funcionó. ¿Se le desconectó? No, todavía está ahí. Don Isaac está ahí todavía, pero no sé si me escucha. Ajá, don Melio. Es que el vendedor lo vamos a poner, dicen. Ahí dice que la columna vendedor a las cerdas que estén en blanco le coloque un relleno morado. A vendedor, todas las columnas que estén en blanco, o las cerdas que están en blanco, el color debe ser morado. Cuando lo pongo en específico, lo voy a poner en el texto específico, lo voy a poner en blanco. Cerdas en blanco. Ahí, busque, busque. A ver qué le dice. Si dices el de en blanco, usted elige que sí. Ahí están las opciones. Vea cuál es. Ahí están las opciones. Vea cuál es. Profe, yo ya lo quise hacer, digamos, así, como dice usted, pero dar forma únicamente a las... No, ya rato lo probé y no me funcionó. ¿Verdad que no? Bien malo eso. Les coloca cosas que ya no funcionan. ¿Verdad que no? Yo no veo nada. No, no, ni igual. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ubíquense en el primero. Ya hace rato me quedé la cabeza. ¿Verdad que sí? Bien malo el profe va. ¿Están acá en el primer vendedor? No. Sí, bórrenlo. Bórrenlo. ¿Qué sucedió ahora? ¿Qué vamos a hacer? Hoy sí, ¿verdad? Ven que soy malo. Ven cómo soy yo de malo. Ven cómo soy yo de malo, que no les explico bien. ¿Qué decía la regla? Celdas en blanco. ¿Cuántas celdas en blanco tenían? ¿Cuántas celdas en blanco había? Ah, ni una verdad. Ninguna, porque todas tenían letras. Ah, pero, pero, pero ¿verdad qué? Estaban en blanco, pero con letras. Exacto. Cuando ustedes colocan una regla, deben de saber qué es el resultado. Mire, no funciona. Claro que no funciona, porque usted no le ha colocado ningún espacio en blanco. Pero, aquellas celdas que estén en blanco, ahora sí van a aparecer moradas. ¿Estamos? ¿Por qué hago yo este ejercicio? Como una celda que todas estén llenas. Precisamente por eso. Porque ustedes se están dando cuenta que yo puedo colocar reglas sobre una columna que ya tiene otra regla completamente diferente. Si usted le dice CTRL-Z, presiona la tecla CTRL y la Z y se va a dar cuenta que aparece el nombre de M Nathalie y le va a aparecer de una sola vez celeste como estaba al inicio. ¿Vamos bien, muchachos? No, aquí no he entendido nada. Perdón, don Melvin. Aquí no entendí nada. Esta parte no entendí nada. Lo que pasa es que si se da cuenta, la celda es, la regla es, colocar morado a todas las celdas que están en blanco. Sí. Pregunto. Y esa es en letra. Sí, pero no tenemos una celda en blanco. Pues por eso no los agarra, Melvin. Pregunto, don Melvin, ¿cuántas celdas hay en blanco? Ninguna. Y si no hay ninguna, ¿cómo le va a mostrar la regla? Borre una celda. Borre una. Borre una. Sí. Y al borrarla sí le aparece, ¿sí o no? Sí, vamos a ver eso. Vamos a borrar a brancos. Lo siento, no han dicho nada. Ya. O sea, deben de, ustedes deben de estar claros que la regla se le aplica a la celda, al contenido de la celda. Por eso es que voy paso a paso con esto, porque dice contenido. No hemos pasado, no hemos pasado del primer menú. Ya, apenas hemos visto dos opciones. Y es precisamente para eso, para que ustedes vayan detallando. En la celda de la columna total, todas las celdas que muestren un error, el relleno sea rojo. Ese está más fácil. Vámonos a la total, y pretendí hacerlo, por favor. Lo lograron hacer. Ya está, ya lo, ya lo hice. ¿Funciona? Sí, funciona. Sí. Y como hay una dice que número valor, por eso es que le da de una sola vez el error. El relleno rojo de una sola vez. Sí. Al valor, cuando dice valor, le vamos a poner relleno rojo. Sí. Sí, seleccionaron. Sí, funcionó. Sí. Sí. Ok, gracias señorita Imelda. Ahora, hagan clic en la ficha que dice pregunta uno. Vamos con el siguiente ejercicio, por favor. A mí no me funcionó. ¿Qué fue lo que eligió, don Melvin? ¿Dónde está el total? Ajá. Usted quiere que le pongas un relleno rojo. Sí, pero la condición, ¿cuál era? Que le pusiéramos color rojo a la celda donde dice valor. Ajá. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cuáles son las condiciones que usted va a colocar para que le dé, para que se le coloque en rojo? Para que el relleno sea rojo. ¿Aplicar formato de celda que contiene? Errores. Oh. Ya. ¿Dónde está esto? Es la última de valor de celda, está abajo. La penúltima. Ajá. Dice aplicar únicamente los valores únicos y duplicados. No, no me parece. Y tiene la última de texto más específico hasta abajo, en la barrita que te aparece ahí. No, ya, ya. Ya la viste. Errores. Exacto. Ahora sí. Si ya usted eligió errores, ahora le dice formato y le dice relleno rojo. Hoy sí. Le dice aceptar y es tú. Ya. Sí, ahí sí. Ok, vaya. Apenas vamos con el segundo. Pásense a la pregunta número uno. Vea lo que dice. Usando el formato condicional en la columna C, la celda que dice en Jorge, debe estar con letra roja y relleno celeste. Atendí hacerlo, por favor. La columna C. Que tiene, que dice Jorge, debe estar con letra roja y relleno celeste. Ok. Vamos abajo. Ahí siempre nos vamos a ir al texto específico. Sí. Pero no la vamos a poner. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos los que dicen Jorge. Entonces, dice Jorge. Jorge. Tiene que estar. Tiene que estar en rojo. Me dicen cuando lo hayan terminado, por favor. Ya está, por favor. Gracias, señorita Brenda. Ya lo tengo. ¿Funcionó? Yes. Ok. ¿Alguien más que lo haya terminado? María del Carmen. ¿Alguien más que lo haya terminado? María del Carmen ya lo terminó. Vamos tres. ¿Alguien más? Ya lo terminé. Gracias, señorita Celia. Van cuatro. Ya lo terminé. Gracias, señorita Sandra. Van cinco. Me faltan cinco más. Ya listo, profe. Gracias, don Kelvin. Vamos seis. Me faltan cuatro. Ya terminé. Gracias, señorita Yancey. Ok. Pasen a la pregunta número dos. Los que no lo han terminado, procuren terminarlo. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Los demás, pasemos a la pregunta número dos. Este le va a dar un pequeño análisis. Tienen que analizar esto. No se dejen ir a la primera. No se dejen ir a la primera. No se dejen ir a la primera. Don Isaac, ¿terminó el ejercicio anterior? Sí. Acá en el texto, le ponemos uno y dos. Perdón. Donde vamos a poner el texto, le ponemos uno y dos, porque no está en letras enero y febrero, sino que en número. ¿Seguro? Yo les dije de que analicen bien. Dice que en la columna A, vamos a poner, dice, la fecha de enero y febrero. Deben de tener un relleno amarillo, vaya. Pero enero y febrero no está en letras, sino que en número. Entonces, uno y dos. No. Vaya, para empezar. En el valor de la celda se cambia ahí. Vaya, si ustedes eligen fecha, si ustedes eligen fecha, acá me dice ayer. Pues por eso que les dije, no se vayan a la primera. Si ustedes eligen fecha, me parece ayer. Hoy, mañana. O sea, ninguna de estas es. Ok, ya sé, fecha no es. Valor de la celda entre uno del uno del dos mil dieciocho y veintiocho del dos del dos mil dieciocho. Relleno amarillo. Me vengo acá a formar. Amarillo. Y nombre de Dios, todo por eso que funcione. Este, me está hablando que es. Sí. ¿Cómo que le puso? Ah, mira. Lo único que le coloqué fue esto. Valor de la celda. Valor de la celda. Entre. Y acá está uno del uno del dos mil dieciocho. Y acá le coloqué veintiocho dos del dos mil dieciocho. Porque me están diciendo que es. Sí, acá aparecen unos números todos raros, no sé por qué, pero aparecen unos números raros. Pero eso debería de ser uno del uno del dos mil dieciocho y veintiocho del dos del dos mil dieciocho. Uno del uno. Del dos mil dieciocho. Y acuérdense de colocarle el relleno amarillo. ¿Sí funcionó? Sí. Sí, ok. Si se dan cuenta, si se dan cuenta. Cuando, cuando les pidan fechas, si ustedes le dicen, se van por fecha, tal cual decía acá. Vean lo que les aparece. Por eso es de que los pongo a ver esto. Porque si se los explico, ustedes no se van a equivocar. No lo van a terminar de comprender. Y la idea es que ustedes vayan, en la medida que sea posible, conociendo eso. Ya vieron. No le dio a mí. ¿No le dio a usted? No. Ahí es donde pone uno entre, va a la celda, y ahí dice entre, y donde dice entre, la casilla que está a la par, vamos a poner. Vaya, para empezar, usted le colocó valor de celda, ¿sí o no? Ajá. Le colocó entre. Ajá. En el primera casilla que escribió. Uno del uno. Del dos mil dieciocho. Y en la segunda casilla que colocó. Veintiocho del dos del dos mil dieciocho. Le colocó formato y le colocó el relleno amarillo. Sí, le puse, pero cuando le ponga la fecha, pero espérame, cuando le ponga la fecha, solo le voy a ponerlo, como yo escribo la fecha o unido, sin fleca, ni nada. No, con la fecha, acuérdese de que el formato es con la fecha. Cero uno. Cero uno. Cero uno. De dos mil dieciocho. Y acá, veintiocho. Cero dos. De dos mil dieciocho. Y le damos formato. Te doce. De dos mil dieciocho. Ahí está. Gracias. Ok. Vaya, vamos con la pregunta tres entonces. Las células que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de la columna deben tener una fuente roja. Elijan todos, por favor, elijan la columna E. Elijan todos la columna E, por favor. Una vez que han elegido la columna E, en la parte de abajo, en la parte de abajo dice promedio. Acá, perdón. Acá dice promedio. Voy a tratar de subir esto. Ven acá, ven acá donde dice promedio. Ven acá donde dice promedio. Ven acá donde dice promedio. En su computadora también dice promedio. Sí, ok. Esto ustedes nunca lo van a detallar. Excel siempre me da un promedio, un recuento y un asunto. Ok. Ahora, agranda. Entonces me dice la célula que contenga cantidades mayores o iguales al promedio. Antes de hacerlo, vean mi pantalla, por favor. Este símbolo, ¿cuál es? Este símbolo, ¿cuál es? Y este símbolo, ¿cuál es? Perdón. Y este, ¿cuál es? Este, ¿cuál es? Y este, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Tienes? Sí. Ok. Ok. Vamos para acá. Ahora, perdón. Algo que debemos de saber es que aquí yo debo de estar seguro si el mayor va a ser así y si el menor va a ser así. ¿Por qué? Bueno, acá ya me está dando problema con esto. Vamos a explicarlo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque este es mayor o igual y este es menor o igual. Vean dónde está el símbolo igual. Si yo me equivoco con estos símbolos, me va a dar un error. ¿Ya? Por eso yo debo de saber cuáles son los mayores o los menores. Específicamente dónde colocar el símbolo igual. Vamos a colocarlo aquí. Me está diciendo que todos los números que sean mayores o iguales que el promedio. Ahora, ve acá qué dice. El uno, dos, tres, el cuarto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cuarto? Aplicar formato únicamente a los valores que tengan por encima o por debajo del promedio. Ok. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Mayor o igual, ¿verdad? No. Mayor o igual. ¿Qué dice aquí? Por encima, mayor o igual. Ajá. ¿Y cómo deben de estar? ¿Cómo deben de estar? Rojo. En rojo. ¿Letra o formato? Le voy a dar cancelar. Le voy a cancelar para revisarlo yo. Una fuente color roja. Una fuente color roja. Ok. Me vengo acá, al que esté por encima, le digo mayor o igual, y debe de estar una fuente color roja. Fuente. Vea, me vengo acá, a formato, me vengo a fuente, y en color, elijo rojo. Y le digo, aceptar. Le digo, aceptar. Y ahí están, todos los que son mayores, o iguales al promedio, que era doce, le van a aparecer en rojo. Repítelo, por favor, se me salió, y no pude verlo. Perdón, señorita Sandra. ¿Por qué dice mayor o igual, pero a mí solo los mayores me aparecen en rojo? El doce no. Es que doce no hay. Como no, ahí están, ve. Sí, el promedio era doce. Ok, vamos a ver. No, pero el promedio es, vamos a ver. El promedio es doce. Espérenme. ¿Mayor o igual que el promedio de riesgo seleccionado? Ajá, es que no lo agarró, porque era. Vamos a ver. Gracias. Qué raro. Tienes razón, pero qué raro. Debería aparecer, debería aparecer ese en rojo. No, no aparece. No me dijeron que está para nada. Acá hay otra. Bueno, primera vez que veo de que me falla este ejercicio. Ahí lo voy a revisar porque no debería. No, 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 no. Estamos bien. Ok. Antes que se me olvide, vamos a pasar lista. Estamos bien. Diga, qué loco. Como loco. Alejandra Dinora Hernández. Alejandra Dinora. No, no. La señorita Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. La señorita Celia Raquel Orellana. Presente. La señorita Imelda Yanet Ábalos Guevara. Presente. Isaac Adalberto Arias. Presente. Don Kelvin. Presente. María Adela Villalta. Se desconectó, pero está presente. Ok. María del Carmen Villalta Perdomo. Presente. No, Perdomo. Ah, no, no, no. María del Carmen Villalta es otra. La señorita María del Carmen. Presente. Villalta Romero. Villalta Romero, sí. Sí, presente. Villalta Romero. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Bienvenido. Milagro de la Paz Fuente Carranza. Milagro de la Paz. O igual de hoy. Señorita Milagro. Ok, creo que no ha venido. Noé Rodolfo, tiene permiso. Sandra y Anet Dorellana Pineda. Presente. Santos, Arelí, Amaya de Rivas. Por ahí andaba la señora de Rivas. Tránsito, Maritza Márquez Márquez. Señorita Maritza Márquez. Creo que no me entró ahora. Santos, Arelí, Amaya de Rivas. Otra vez. Jennifer Patricia Pérez Pineda. Aquí está conmigo, presente. Giovanni Alexander Rodríguez. Pérez dijo. Es presa. Es presa, no es Pérez. Presa Pineda, perdón. Ya no veo bien. Ya no estoy viendo bien. Ok. Gracias a los que están presentes. Y voy a revisar este ejercicio. Porque es lo que no me está funcionando. Ahora. Vean este. Todavía no. Licenciado, buenas noches. Me quedé sin sonido. Perdón, señorita Márquez. Se quedó sin audio, dice Niamari. El nombre con milagro de la paz. No, Tránsito Maritza Márquez Márquez. Que está conectada, pero no tiene audio. Ah, no. Ya le coloqué. Ya le coloqué presente. Ah, bueno. Gracias. A la orden. Ok. Y vaya. Este. El último. Que nos pasemos de la hora. Elijan todo esto, por favor. Ingreso. La pregunta cuatro. La pregunta cuatro. Elijan ingreso total. Y lo marcan todo. Vámonos otra vez. A. Al formato condicional. Nueva regla. Y acá en escala de colores. Elijan. Conjunto de iconos. Estamos en el primero. En el primero. ¿Y cuál vamos a hacer un formato? En formato de toda la selva. Sin ningún valor. Según su valor. Sí. El primero. El primero. En escala de colores. Y en escala de colores. Conjunto de iconos. Ok. Conjunto de iconos. Sí. Ahora. Presten atención acá. Para colocar iconos. El problema está en este. ¿Qué dice aquí? Tipo. ¿Qué dice aquí? Porcentual. Yo no quiero porcentaje. Yo quiero número. Acá debe decir número. Acá. ¿Qué debe decir? Número. En los dos. En los dos. Para que esto funcione. Ahora. Ve acá. Siempre va a empezar con el verde. Cantidades mayores que cinco mil. Mayores o iguales. ¿Qué dice aquí? Acá dice mayor o igual. En lugar de cero. Escribo cinco mil. En lo que yo haga clic aquí abajo. Acá me dice. Cuando sea menor o. Cuando sea menor de cinco mil. Y mayor o igual. Que dos mil. Acá dice dos mil. Borroto cero. Y escribo dos mil. Si usted no cambia esto. Estos números. No los va a poder colocar. Porque el porcentaje llega hasta cien. No pasa de cien. Entonces. Si usted le dice. Porcentaje. Todo esto va a ser porcentual. Por favor. Coloque los valores. Y si se da cuenta. Ya dice. Que este es rojo. Acá están los colores. Si yo quiero cambiar el color. Me vengo para acá. Y acá empiezo. A elegir. Si no quiero estos. Elijo acá. Y miren. La flecha hacia arriba verde. Acá está la flecha hacia arriba. En amarillo. Me están pidiendo este. Hago clic acá en el amarillo. Y coloco esto. Y en el rojo. Me están pidiendo una X. Aquí está la X. Y si se da cuenta. Acá ya dice. Personalizado. Yo no hice nada. Yo no cambié esto. Cambié esto. En lo que usted cambia esto. Automáticamente. Le aparece. Eso. Si usted le dice. Aceptar. Le va a aparecer. Todo. Estos. Miren. Ahí está. Quedó claro, muchachos. Ahí está. Ok. Esto es lo que teníamos para ahora. Gracias por la atención prestada. Empiecen a practicarlo. Para que no se les vaya olvidando. Les aconsejo que practiquen lo que estuvimos viendo del cuatro hacia atrás. Hacia la barra de datos. Hacia el primer ejercicio. Para que lo vayan memorizando. Para que vayan razonando. Y después. Vayan tratando de hacer los demás. Gracias por la atención prestada. Nos vemos. Dios mediante. Mañana. A la misma hora. Y pasen.